El Espíritu Santo Sanas alegrías en pruebas o dolor Cuando la noche venga me guiará su luz Pues nunca me abandona mi santo Salvador Jesús conmigo viaja a quien yo temeré Y en mi barquilla frágil siempre navegará Si vienen tempestades en él me esconderé Mi barco al vellopuerto seguro arribará Si el mar se agita iroso si viene en tempestad Yo busco en mi barquilla el rostro de Jesús Y al ver lo que hay viaja se calma mi ansiedad Se tornan mis tinieblas en densa claridad Jesús conmigo viaja a quien yo temeré Y en mi barquilla frágil siempre navegará Si vienen tempestades en él me esconderé Mi barco al vellopuerto seguro arribará Jesús conmigo viaja a quien yo temeré Y en mi barquilla frágil siempre navegará Si vienen tempestades en él me esconderé Mi barco al vellopuerto seguro arribará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!